oh me tocó con gunar para irme mira empecé con 7500 bueno ayer tenía 7000 8500 ahora tengo igual ya sé qué chucha no no es furio mit y ya aseguraron abajo la gontis Creo que puedo aprovechar A meter un arro aún neutral Puta centauro Porque ahí no tocan centauros Centauros, mierda Mira, pura cagada Ahí si no salen en centauros, nada, ¿no? Normal, normal Que asco Normal, normal Mh-hm Mh-hm Que ¡Suscríbete! 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 ¡Si no cambia mis Power 3 me morían! ¿Es en serio? Buena idea, tu torre superior está bajo ataque Voy a esperar el lancha Concha tu madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡La mierda! ¡Suscríbete! Fuentes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!